Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto, estamos en una nueva noticia de Call of Duty Black Ops 2 Una noticia que no va a gustar a muchos y es que me la han pasado por Twitter hace escasos minutos Se llama el usuario FIM y Clouder Muchísimas gracias por pasar la información Ya existen hacks en Call of Duty Black Ops 2 Un hack de super salto, donde te dan 30.000 de experiencia por baja Y tiene racha de bajas automática Por favor, mirad el vídeo, está en la descripción El hack que realiza y que ha decidido de momento no publicar el hack público Vale, para que la gente lo pueda hackear Se llama IMPMZ Y el usuario de este vídeo le da las gracias por no publicar de momento hack No hacerlo público de momento Para que se pueda jugar online sin ningún tipo de problemas Me parece bastante lamentable que a estas alturas Donde todavía no ha salido el juego Ya haya hacks de por medio Porque recordemos que al poder se ha filtrado en la Xbox Sobre todo en Xbox Pirata Entonces los hacks ya tienen poder sobre él Pueden tocarlo, pueden hacer lo que quieran realmente Y me parece totalmente lamentable Y espero que Activision y Treyarch pongan de su parte Para terminar con toda esta basura Que son los hacks que destrozan los juegos Desde siempre Así que nada chicos, ya sabéis Like y favoritos Y compartir esta información Para que pueda llegar a más gente Y sobre todo Quería comentaros una cosita En la descripción, en el vídeo de respuesta Tendréis La serie de Doom Que ya va por el capítulo 6 Y espero que le apoyéis Un saludo a todos Y hasta la próxima